¿Se escuchan bombos? Ah, ¿cómo está el día para hacer una marcha? Buen día, Juan. Hola, muy buenos días, Virginia, Daniel y a todo el equipo de lo que hay, y a la audiencia de lo que hay en la 91.3. ¿Cómo está el día para una marcha? Espectacular. Día soleado, clima no mucho frío, pero aumento salarial generalizado para empleados públicos y privados, aumento para jubilados de la mínima aguinaldo para potenciar trabajo. Es el salario básico universal, o sea, es lo que están pidiendo en el día de hoy las organizaciones sociales que desde las 10 de la mañana están reunidas acá en la subida a la autopista La Plata a Buenos Aires. Recordemos que este plan de lucha se está llevando, esta protesta se está haciendo a nivel nacional. Al respecto, estamos con Eric, quien es uno de los integrantes del MTE. Eric, muy buenos días. Bueno, yo recién decía, cuando presentaba la nota, de aumento salarial ya es alguno de los puntos que están pidiendo, ¿no? Hola, buenos días. Sí, sí, ese es uno de los puntos que estamos pidiendo acá en la marcha, en realidad, visibilizar en realidad la problemática que tenemos a nivel social, y como verán, a los que más les afecta, en realidad son a nosotros, a los que más olvidados estamos. El movimiento de trabajadores excluidos y demás organizaciones estamos en conjunto reclamando en realidad por el salario básico universal. ¿En qué consiste esto? En que por ahí tenemos, con el IFE, se había reflejado más de 11 millones de personas que estuvieron cobrando el IFE. Entonces, no solamente necesitamos lo que es el potencial de trabajo para los que estamos organizados, sino también para los que están fuera de la organización, para los que capaz tienen un trabajo, una changa o algo así, necesitamos que esas personas también sean contenidas. Bueno, de eso se trata el potencial de trabajo técnico. Tratamos de que todos tengamos ese derecho. Reciente consultado, ¿hasta qué hora no van a estar? Me decís que hasta las 14 o hasta que sean recibidos. ¿Por quién esperan ser recibidos? Ustedes están acá, pero si lo van a recibir, lo van a recibir en Gobernación o en el Ministerio del Desarrollo Social. Bien, tenemos referentes que están allá en esos puntos. El corte es a nivel nacional, está acá, es en Capital y a nivel nacional. El reclamo es uno solo, es el salario básico universal. Y tenemos referentes que están en contacto ahorita con los que es Nación. O sea, cuando los atiendan en Nación, ustedes levantan acá el corte este. Exactamente. Cuando nos den la confirmación que está atendido nuestro pedido, nosotros agarramos y levantamos. Por ahora estamos haciendo un corte parcial, no estamos haciendo un corte total. Estamos siendo flexibles también. Lo que le pidieron desde la seguridad de la provincia de Buenos Aires es que dejen un carril abierto, que no corten toda la subida. Exactamente. Vamos a ser parcial, vamos a ser flexibles, con lo que la necesidad del día a día y también de las otras personas que están bien laburantes como nosotros. Así que nada, es empezar a reclamar de poco a poco. Si es que nosotros no somos escuchados, ahí sí vamos a hacer un próximo corte total. Si hoy no son escuchados, van a hacer un corte total, pero hoy no lo realizarían. O sea, si no son escuchados, levantan a las 14 horas o van a continuar. Bueno, levantamos a las 14 horas y vamos a hacer una próxima convocatoria y ahí sí vamos a hacer el corte total. Eric tiene retorno, chicos, si le quieren hacer una consulta. Muy bien. ¿Qué tal, Eric? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás? A ver, ahí le está poniendo el retorno. Sí, ahí lo estamos viendo porque estamos también por Zoom, que esto después se va a ver en nuestro canal de YouTube. Eric, ¿nos escuchás ahí? Te escucho. Sí, qué tal, mucho gusto. Estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso. Te saludamos, Eric. Te preguntaba, cuando estamos hablando del salario básico universal, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el monto de ese salario básico universal? Estamos reclamando un monto de 15.000 pesos para personas que no están organizadas como nosotros. ¿Es nada eso, Eric? En el contexto que está el país, es nada. Pero a nosotros, la verdad, nos sirve. Nos sirve un montón. A veces somos mal llamados. En realidad, planeros, piqueteros, pero no conocen nuestra realidad. Nosotros somos trabajadores organizados. Organizados en muchas ramas. Tenemos ramas cartoneros, tenemos rurales, textiles, tenemos vendedores ambulantes. Y no nos reconocen como trabajo. Nos llaman piqueteros por trabajar de esa forma. Pero nosotros quisiéramos ser visibilizados. Nosotros quisiéramos que conozcan la forma en que nosotros nos organizamos para trabajar. Que conozcan, en realidad, nuestras cooperativas donde trabajamos. Tenemos un montón de cooperativas textiles, tenemos cooperativas de los cartoneros, los rurales. Así que eso queremos que se visualice, en realidad. Que no nos vengan solamente a escuchar cuando nosotros reclamamos en la calle. Sino que después de esto también hagan un seguimiento de lo que nosotros venimos reclamando y por qué lo venimos reclamando. Porque a veces se olvidan de que solamente salimos a la calle solamente para pedir el salario o algún reclamo económico. Pero no, detrás de esto hay una vida, hay familia. Entonces, por eso salimos a la calle. Si no, no tendríamos. Si seríamos escuchados por el Estado, no tendríamos necesidad de nosotros venir y salir y cortar y hacer todo esto. Seríamos escuchados, presentaríamos nuestro plan y nos escucharían. Entonces, no tendríamos que salir a la calle. Pero lamentablemente a veces tenemos que hacer esto para ser escuchados. De lo contrario, no nos escuchan. O a veces somos olvidados, excluidos. Y cuando hacemos terrible reclamo, recibimos en realidad ofensas. Se ve cuando pasan los carros y a veces nos dicen, mira, estos vagos. Pero en realidad no conocen nuestra realidad. Dicen que nosotros somos planeros. Pero, ¿quién vive como un plan? Eso no te alcanza ni para una semana. Si tienes familia, no te alcanza. Nosotros lo que pedimos es más contención económica y también a la misma trabajo. Es lo que más reclamamos. Que el trabajo nuestro sea visibilizado y sea aceptado como trabajo. Exactamente. Se ha reconocido como trabajo. Porque este es un trabajo que no lo reconoce. Daniel, recién Eric hablaba que también hay integrantes cartoneros. Sí. Que son los que están manifestando hoy. Atrás de Eric vemos un auto, el cual utilizan para juntar cartones. Vamos a hablar con una de las integrantes. Hola, muy buenos días. ¿Tú nombre? Soy Joana, me llamo. Represento a la EMT. Soy de Berito, de Cartonero. Y bueno, en esta marcha estamos acá porque de la asamblea que surgió en todo el país la semana pasada. Y bueno, salió esto para marchar. Estamos luchando. Le hago una consulta. Vos para poder vivir, ¿cuántas horas son las que trabajan ustedes juntando cartones? Y nosotros tenemos 5, 6 horas. Y de lunes a viernes. 5, 6 horas. ¿Cuántos kilos tenés que juntar para poder sobrevivir? Y depende. Porque no todos los días levantan los mismos kilos. Depende del trabajo, de lo que saque la gente. Claro. ¿Un cartonero que tiene que juntar más o menos 20 kilos en un día? Pues poco. No hace nada. 100 kilos. 100, 150 kilos. Para cobrarlo al mes. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que tenemos dos galpones, La Plata y Ensenada. Y de ahí compartimos con berizos. O sea, ustedes, me decían, para cobrarlo al mes. El cartonero no lo cobra en un día. Eso es como un trabajo el que tiene realmente. ¿Se lo venden a alguien? Vamos a organizar para poder cobrar quincenalmente los compas que no tienen un municipal y mensualmente los compas que tienen un municipal. Los compas llegan a la posta de la plaza, nos bajan los carritos y ahí salimos a recorrer con los carritos y los boltones. Llegamos a la posta, trabajamos cuatro horas lo de la calle. Los compañeros que están en los predios reciclando, separando y enfardando el material, para que vuelva la industria, trabajan seis horas. Y lo de la calle le hacen una compartición por el trabajo que ellos hacen. A ver si entendemos. Buen día. ¿Trabajan como para una cooperativa? Somos una cooperativa. Ah, son una cooperativa de reciclado. Sí, somos la cooperativa de recicladores unidos de acá de La Plata. Ah, ahí está. Aparte hay seis cooperativas más afuera del MTE que también hacen el reciclado. Y grandes generadores, Arián. Claro, esto es lo que le llaman la economía circular, ¿no es cierto? Sí, somos de la circular. Claro. Sí. Claro, eso después la cooperativa se lo vende después, no sé, el cartón, se lo venden a otra... ¿O ustedes lo acopian y lo trabajan, lo procesan después ese cartón? Nosotros lo separamos, lo reciclamos, lo enfardamos y lo vendemos a la industria. Ah, perfecto. No tenemos... Maquinaria. Sí, tenemos la enfardadora, no tenemos intermediarios. Ah. Serían los galponeros porque te sacan, no te pagan nada. Claro, exactamente. Más o menos cuántas personas están dependiendo de este trabajo que estás haciendo vos ahora? Nosotros acá en la ciudad de La Plata, Berice y Ensenada, somos 250 compañeras. Ajá. Claro. ¿Ustedes también son los que reclaman ese salario básico universal? Estamos reclamando el salario básico universal para los compañeros que no están en el sistema. Claro. Y hoy en día no llegan a un plato de comida. Ajá. Con la canasta básica como subió, no tienen otros recursos. Salen, cartonean, pero el precio no es el mismo. O sea, hay que rebuscársela para llevar el plato de comida a la casa. Sí. Para los que no tienen también un sueldo. O sea, también los médicos, los profesores, todos, no llegan a la canasta básica hoy en día tampoco. Porque tienen un sueldo mínimo. Los jubilados estamos pidiendo un bono porque tampoco llegan a la canasta básica. Y si tienen que comprar un remedio, no lo pueden comprar. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Mi nombre es Verónica. Ah, Verónica. Recién viste que Eric nos contaba que lo que están pidiendo son 15.000 pesos. Y decíamos, bueno, no es nada 15.000 pesos. Pero fíjate vos lo consciente que son ustedes, que ustedes son los que caminan en la calle, de que la situación está muy difícil. Y decís, bueno, por lo menos arranquemos por 15.000 pesos. Claro, para una ayuda para los que menos tienen. O sea, nosotros por ahí estamos organizados. Pero hay gente que no lo puede hacer o no llega a la canasta básica. Hoy un médico de salita no llega a cobrar como para comer todos los meses teniendo una familia. Sí, sí. El reclamo es para todos. Para nosotros, para el potencial trabajo, para los jubilados con la mínima. Claro, es integral el reclamo de ustedes. No es puntualmente de ustedes solos. No, es para todos los compañeros. Acá hay muchas ramas, está el textil. Están los compañeros de construcción. El textil no hace la ropa, no fabrica la ropa. Vende a grandes industrias y no le cobran, no le pagan nada. O sea, ellos venden una prenda a 30 pesos y las grandes industrias, las casan ahí, se la venden a 500 pesos. Más. Poco. No, mucho más. 5.000. Y lo mismo nos pasa con los productores. Los compañeros que están en la quinta, el tomate, el cajón lo venden a 200 pesos y un cajón de tomate te lo están vendiendo a 2.000 pesos. O sea, eso es lo que luchamos. El sector popular es el que lo trabaja y la industria es el que se lleva toda la plata. Claro. Sí, eso es lo que nos contaba el otro día una dirigente de Barrial. Nos decía que es increíble que en el mercado... Daniel, perdóname que te corte. Empezaron a cortarla ya totalmente. Ah, bueno. Ya se podía entrar a la plata por la autopista. Ya ahora la cortaron. La cortaron completamente. Evidentemente no. Ya te contamos, perdóname que te corte la nota. No, no está claro. Pero por lo visto, no hubo avance. De este capital le deben haber dicho que no hay acuerdo y ya es total el corte. Ah, claro. Ya vemos que se está movilizando. Mientras que hablábamos con Melónica, iba a mostrarte cómo era la fila de autos que hay para entrar a la plata. Que había un carril abierto. Pero ahora, bueno, ya por lo visto, se cruzaron y la liberan de nuevo. Pero estamos viendo a ver qué es lo que van a hacer. Aparentemente iban a cortar. Ahora están arriba de la rambla. Ya no se sabe bien si van a cortar o se van a quedar en la rotonda. O van a tener alguna especie de asamblea por ahí. Claro. Por lo visto, de todas las marchas que cubrimos, esto da como para una asamblea. Creo que en minutos. Vamos a tratar de dialogar con alguno de los... Acá tengo uno que tiene el parrante. Me parece que ya van a realizar una asamblea, levantan los cortes. ¿Qué tal, Buendía? ¿Van a realizar una asamblea, levantan el corte? Exactamente, ya se terminó el corte. Ahora las dos y media y ahora vamos a una asamblea. Hablar un compañero a compañera de cada organización y damos por finalizada la jornada. ¿Qué novedad tienen de capital? ¿Lo recibieron? No tenemos ninguna novedad por ahora. Mientras no haya novedad, el plan de lucha va a seguir. Por ahora no tenemos noticias. O sea, a la asamblea entonces le van a comunicar que levantan el corte y con una posible marcha o un posible corte. Por ahora no tenemos ningún esquema de cómo va a seguir el plan de lucha. Vamos a esperar lo que decían los compañeros de la organización a nivel nacional, pero seguramente va a continuar hasta que haya alguna respuesta del gobierno. Bueno, gracias. Ahí está, Juan, la primicia. Clarísimo. Al momento, yo pensé que iban a cortar todo, chicos, por eso le dije a ti. Claro, está bien. Porque fue de golpe. En ningún momento habían dicho que iban a realizar una asamblea. Claro. ¿Qué pasó? Pensamos que en capital se complicó todo. Dijeron, bueno, llegó la señal, dijeron no. Fue lo que, te digo, con el movimiento que vi, dije en capital no le dieron policía. No lo recibieron. Entonces, por eso... Les agradecemos a Joana y a Verónica que tan gentilmente nos estaban contando. Te decimos las gracias. Pero bueno, para finalizar, si querés ir a festejar el Día del Amigo a Capital, vas a poder salir por la autopista, ya está liberada. Muy bien, muy bien. Primicia entonces. No sé si el intendente de la plata quiere que lo festejemos. Uy, se me escapó. Continúan ustedes, chicos, gracias. Gracias, Juan. Gracias.